Cartagena del Chaira Un niño de 12 años ingresaba al movimiento Con R15 a su espalda todo lo veía tranquilo No sabiendo que más tarde sería armar con dos filos Porque no hay vida más corta que la vida de un bandido Seis meses duro en las pilas donde aprendió muchas cosas Sus amigos por cariño lo llamaban la mascota Si había ganado el respeto teniendo una edad tan corta Su madre con influencias hizo que a su hogar volviera Lo consintió con detalles y regalos de primera Pero ya estaba en su mente Lo que ninguno se espera De Cartagena se fueron pa' las tierras del Tolima Donde pensaron tener una vida más tranquila Pero él quería seguir metido allá en las pilas Se marchó para Nariño hasta el pueblo de Llorente Donde se reencontraría de nuevo allá con su gente Habían pasado cuatro años Él se sentía más valiente Comenzando su trabajo Le empezó a cambiar la suerte Recibía muy buenos pagos Por liquidar la otra gente Pero ya andaba muy cerca La que le llaman la muerte Un giro le dio la vida Que ninguno se esperó Tomando en una cantina Tuvo una gran discusión Donde encontraba la muerte A manos de su patrón A manos de su patrón